Muy buenas equipo, bienvenidos un día más a Sabu Yo Me Quedo en Casa. Bienvenidos también a una nueva sesión de Danza del Vientre. Hoy con nuevos pasos para incorporarlo en una pequeña coreografía. Para ello, como siempre, vamos a comenzar calentando en la sesión de hoy y en la siguiente sesión. No vamos a necesitar material, por lo tanto pueden hacer la clase sin ningún tipo de excusa, ¿de acuerdo? Solo necesitamos algo, un pañuelito que suene o algo que nos haga sentirnos más finas la cintura o la cadera para la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Respecto a eso, hoy abandonamos los abanicos y en la siguiente sesión también y nos vamos a centrar en la formación, en la creación de una coreografía en la cual vamos a incorporar pasos nuevos y vamos a aprovechar para ello a la vez que trabajamos bailando para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con el calentamiento de movilidad articular, activación muscular del cuerpo y seguido comenzamos ya la clase. Equipo, una vez más, gracias por estar ahí y bienvenidos. Comenzamos. Toma despacio el aire, flexiona las rodillas, recupera la altura de los hombros y relaja, hombros atrás. Eso es. Doble, dos, 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 adelante, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Un, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho más. Vámonos. Mueve la cadera, bloquea la iris, toro de lado a lado. Intenta que no hagan ruido con su moneda. Eso es, doble, eso es, suave, toma el aire adelante, estira la espalda, suelta lo suave, arriba. Una más, toma el aire al frente, estira la espalda, suéltalo arriba, y el último, al frente, estira esa espalda, arriba, suelta, y aquí mueve la pelvis, lado a lado, a un lado y a otro, adelante y atrás. Eso es, trabaja con el abdomen relajado, muy bien. Sube, recupera, eso es, sube, bájalo ahí, sube la cadera, eso es. Arriba, sube. Perfecto. Perfecto. Lado a lado. Suelta, bájalo ahí, suelta, bájalo ahí, suelta, bájalo ahí, suelta. Arriba, suelta, bájalo ahí, suelta, bájalo ahí, suelta, bájalo ahí, suelta. Una, tres, recorte, dos, dos, tres, una más. Ve. Dale. Seis. 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 Y la última. Gíralo. Adentra. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al frente. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ya vean. Uno. Dos. Tres. Joaquín. Cinco. Seis. Siete. Dale. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Quédate. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Derecha y tira. Ve. Listo. Otra. Ve. Terminada. Sube. Ve. Ve. Empújalo. Ve. Va. Sube. Relate contra delante. Tres. Eso es. Atrás. Y adelante. Vamos. Atrás. Y adelante. Ve. Vamos. Adelante. Y por. Branjos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sueve! 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 ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Equipo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar a trabajar nuestros pasitos! ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a trabajar con dos pasos que vamos a ver muy básicos y que van a estar muy metidos en esta coreo, ¿de acuerdo? Son unos cuantos más, pero nos vamos a centrar en dos, ¿sí? Porque lo vamos a ver con una velocidad un poquito mayor a lo que lo vamos a trabajar. Entonces, para que podamos adaptarnos bien sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? La canción con la que vamos a trabajar es una canción rápida, por lo tanto, vamos a necesitar tener muy bien el oído afinado para ir captando los tiempos y, sobre todo, ir adecuando los movimientos a la canción. Esta vez vamos a hacer nosotros los que vamos a adaptar todos los pasitos a la canción y no será la canción lo que se adapte a nosotros. Cuidado con eso, ¿de acuerdo? Porque hemos trabajado en ocasiones diferentes combinaciones con las cuales podemos trabajar con cualquier música, cosa que esta, esta exclusiva, metida ahí. ¿Por qué? Por los cambios de ritmo y los cambios de tiempo, ¿sí? Bien, importante todo eso. Un segundito que vamos a trabajar la música, la dejo rápido, dando un segundo, dando un segundo, para ir ya comenzando, trabajando. Vale. Busco aquí, que tengo tantísimas canciones, que por mucho que la dejes preparada, siempre se va. A ver. Aquí la tenemos. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir trabajando la coreo y cuando en ella se incorpore el pasito nuevo, yo paro, explico el paso, lo repetimos todas las veces que sea necesario y ya lo vamos trabajando con la música. ¿De acuerdo? Iremos siguiendo la sesión hasta que nos dé lugar y si no nos da tiempo de finalizarla al completo, la continuaremos en la sesión siguiente, ¿de acuerdo? Como hemos hecho el resto de clases. Pues nada, equipo, buchito de agua, prepárate y comenzamos. Bueno, repito, voy a ir desglosando la coreografía y vamos a ir trabajando los pasos que ya sabemos, combinados con los pasos nuevos que vamos a trabajar. Cuando haya un pasito nuevo, me paro, lo explico, repetimos las veces que sea necesario y lo metemos en música para continuar. Perfecto. ¿Sabéis qué? Cualquier tipo de duda podéis dejarlas en los comentarios, ¿vale? Y yo intentaré resolverlas en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Pues equipo, muy sencillo. Vamos a comenzar con un trabajo de brazos y cabeza. Vamos a tomar el aire, pero solo a la altura del pecho y lo vamos a recoger uniendo palmas de las manos y llevando los codos bien abiertos arriba. Repito, tomo el aire, altura del pecho, recojo y subo mis codos. La canción me va a marcar unos tiempos donde mi cabeza va a girar a mi derecha, después va a seguir a mi izquierda, va a mirar al frente para terminar, llevando barbilla al pecho y mirada a la punta de mis dedos. Repito, voy a tomar el aire, voy a colocar mis manos, subir los codos y la música me va a ir marcando los golpes. Uno, dos, tres y el último, cuatro. ¿De acuerdo? Barbilla al pecho, mirada a la punta de mis dedos. No mantenerlas aquí, mantenerlas a la altura del pecho para que podamos tener movilidad. ¿De acuerdo? Seguido de aquí va a comenzar un cambio de ritmo que va a ir muy rápido, donde vamos a combinar el chiming de cadera con el chiming de pechito. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar el chiming de cadera, donde vamos a mover solo de ombligo para abajo y una combinación, donde al paralizar la cadera mueve el pechito. ¿De acuerdo? Durará un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? Repito, chiming de cadera, contracción de abdomen, relaja las mismas. Chiming de pechito, ¿vale? Unos cuatro segundos aproximadamente. Ahora lo iremos escuchando con música para que vayáis contando, pero son muy cortitos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? Entre la combinación del chiming de cadera con el del pecho va a haber un giro de la misma. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hacer cadera, pechito y giro primero hacia la derecha. Primer golpe a la derecha. ¿De acuerdo? Después, chiming, pechito y hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Chiming, pechito, derecha. Chiming, pechito, izquierda. Hasta el momento, nada nuevo. El giro pasando siempre, como yo digo, por los cuatro puntos cardinales. ¿De acuerdo? Luego, derecha, izquierda, derecha, atrás, perdón, izquierda y al frente. Lo mismo sucede hacia el otro lado. Izquierda, atrás, derecha y al centro. ¿De acuerdo? Para que sea más pronunciado, en vez de empezar en el centro, vamos a empezar hacia la derecha. Derecha y lo giro, terminando con la pelvis al frente. Igual que hacia la izquierda. Eso es, perfecto. Así que recordad, comenzamos tomando el aire, altura del pecho, recupero y abre los codos. Primer golpe de tu cabeza hacia la derecha. Uno, izquierda, dos. Paso al centro, tres. Y por último, cuatro. ¿De acuerdo? Lo suelto y coloco. Chimis, cadera, pechito. Giro. Chimis, cadera, pechito. Giro. ¿De acuerdo? Chimis, cadera, pechito. Chimis, cadera, pechito. Y los giro. Y los giro. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ir practicando estos pasitos con la música para ir también haciéndonos una idea. Y que vayáis viendo las diferentes combinaciones. Estamos preparados. Chimis, cadera, cadera, pechito. Y comienza el primer golpe. Uno, dos. Al centro. Bájalo, suelta. Cadera. Cés. Pechito. Gíralo. Eso es. Eso es. Al otro lado. Muy bien. Perfecto. Si habéis dicho, es un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y ya lo giro tranquilamente. ¿De acuerdo? El giro no va tan rápido. Me da tiempo de hacerlo mucho más suave. Venga, una vez más. Prepárate. Toma el aire. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ábrelo. Y cadera. Eso es. Gíralo. Vámonos. Pechito. Eso es. Gíralo. Pelear. Un, dos, tres, 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 tres. Genial, equipo. Muy bien. De nuevo, avanzamos un poquito más. ¿Dónde conocemos los pasos? Vamos a hacer ese trabajo de movimiento circular con cadera y piernas incluidas. ¿De acuerdo? Nos vamos a desplazar doble hacia la derecha. Y me voy a quedar después de esos dos para trabajar el cuadrado. Recordad, el cuadrado al frente. Si he ido hacia la derecha, el primer golpe hacia la derecha. Atrás. Y mira, ya dejo la cadera preparada en la izquierda para trabajar el siguiente. ¿De acuerdo? Ahora, como he ido hacia la izquierda, el golpe es izquierda, atrás y derecha. Y ya lo dejo preparado para que mi cadera gire a la derecha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y termina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Desplazamientos. En movimiento, con abertura y cadera al frente. ¿De acuerdo? Dobles. Son dos. Y me quedo para trabajar el cuadrado. El primer golpe siempre al frente y seguido va hacia el lado donde hemos ido. Es decir, si nos hemos desplazado hacia la derecha, golpeo a la derecha. Para ya después, cuando vaya atrás y quede hacia el lado contrario, ya tengo mi cadera preparada para simplemente volver a darle movilidad. Ahora vuelvo a golpear al frente e ir hacia la izquierda. Así que voy a izquierda, atrás, derecha. Y ya tengo cadera preparada simplemente para darle movilidad. Equipo los brazos. Si me desplazo a la derecha, si me desplazo a la derecha, la izquierda va por detrás de mi nuca y el derecho estirado. ¿De acuerdo? Si voy hacia la izquierda, contrario, derecho detrás de la nuca, izquierdo se coloca estirado. ¿De acuerdo? Brazo hacia donde voy, estirado. Brazo, brazo, contrario, sobre la nuca. Eso es. Perfecto. Lo hacemos todo con música hasta ahí. ¿Sí? Venga. Vamos, repasando poquito a poco. Toma el aire. Primer golpe. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suéltalo. Cadera. ¡Ves! Pechito. Suéltalo. Gíralo. Muy bien. Dale más. Gíralo. Bien a la derecha. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Doble. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Doble. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Doble. Uno. Dos. Tres. Sigue. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Uno. Tres. Cuatro. Perfecto. ¿Habéis dicho que el movimiento es cortito, ¿de acuerdo? Círculos cortitos y rápidos, ¿de acuerdo? Un, dos. Un, dos, me quedo. Un, dos, me quedo. Un, dos, me quedo. Un, dos, me quedo. Una más. Que viene un paso a trabajar. Tres. Párate ahí. Primer golpe. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suéltalo. Tres. Dos. Tíralo. Bien. Muy bien. Tíralo. Vámonos. Un, dos. Tres. Un, dos, tres. Cuatro. Doble. Un, dos, tres. Cuatro. He. Un, dos, tres. Cuatro. He. Un, dos, tres. Sigue. He. Vámonos. Y aguanta. Un, dos, tres. Perfecto. Muy bien. Comenzamos ya a ver uno de los pasos nuevos. Vamos a ver ese paso y su variante, ¿de acuerdo? Para cuando llegue el momento ya tenerlo trabajado. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la L de cadera, ¿de acuerdo? Como su propio nombre indica, vamos a formar una L con nuestra cadera. Dentro de esa, de ese paso existen diferentes variantes. Y las vamos a trabajar hoy en exclusiva dos de ellas, ¿de acuerdo? En concreto dos de ellas. Porque son las que vamos a ver aquí próximamente y un poquito más para adelante iremos trabajando algunas más. Bien. Vamos a comenzar con el paso en sí, ¿de acuerdo? La L. Tenemos que imaginarnos que tengo que formar con mi cadera dicha letra. Vamos a comenzar con la derecha. Si sube la cadera, voy a formar el primer palito. Cadera sube, baja, golpea. Pero golpea hacia el mismo lado, ¿de acuerdo? Formo L. Cadera sube, baja, golpea. ¿De acuerdo? Sube, baja, golpea. Sube, baja, golpea. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cambio izquierda. De nuevo L. Sube arriba formando el palito. Baja, golpea. Subo, bajo, golpeo. Subo, bajo, golpeo. Eso es. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿De acuerdo? Venga. Repetimos. Vamos a hacer cuatro por la derecha, cuatro por la izquierda. Tres, dos. Uno, derecha. Un, dos, tres. Y un, dos. Tres, dos más. Un, dos, tres. Y la última. Un, dos, tres. Izquierda. Un, dos, tres. Sigue. Un, dos, tres. Sigue. Un, dos, tres. Y la última. Un, dos, tres. Ahora vamos a trabajar la combinación de esa L con la derecha y con la izquierda seguido. ¿Preparado? Tres, dos. Uno, despacito. Arriba. Dos, tres. Y un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Vámonos. Un, dos. Tres. Arriba. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Más rápido. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso es. Ya lo tienes. Vamos. No pares. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Termina. Perfecto. Genial. Pues ya tenemos ese pasito. Vamos a ver ahora cómo trabajan los brazos. ¿De acuerdo? Dentro de esa L. Si habéis visto, yo ahora mismo lo he mantenido al lado de mi cuerpo, a la altura del pecho. Pero, normalmente, para trabajar la L, se acompaña el movimiento de brazos a la vez que de la cadera. Si la cadera sube, los brazos suben. Bajo y golpeo. Un, dos, tres. 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 ¿De acuerdo? Acompañan. Subida, bajada, golpe. Subida, bajada, golpe. Subida, bajada y golpe. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues este sería el paso básico de la L. Ahora vamos a ver una de sus combinaciones. ¿Cómo es? La L. Doble. O L. Con shimi. ¿De acuerdo? Dentro de esa combinación, esas dos vertientes, porque son muy parecidas. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a trabajar en concreto dentro de la coreografía, en principio la L con shimi. ¿De acuerdo? Y posteriormente trabajaremos L simple y L doble. ¿De acuerdo? Seguido de la L con el giro. Por lo tanto, vamos a ver ahora la L doble y la L con shimi, que son las que nos vienen muy cerquita y seguidas de los pasitos que tenemos para ir ya metiéndolas con música. ¿De acuerdo? Bien. Recordad que la L se trata de subir la cadera, bajar y golpear. Si es una L doble, ¿de acuerdo? Subo, bajo, golpeo y doy. En medio de un golpe, dos. Un, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? La L con shimmy sería, subo, bajo, golpeo y recupero en shimmy. Subo, bajo, golpeo, recupero en shimmy. ¿De acuerdo? ¿Por qué se confunde mucho la L doble y la L con shimmy? Porque cuando a veces trabajamos rápido, no sabemos si el golpeo, si no lo hacemos marcando bien, no sabemos si el golpeo se da lateral o se queda en el centro. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a comenzar con un ritmo de canción un poquito rápido, vamos a, en este trocito de corio, que vamos a ver a continuación, se va a trabajar la L con shimmy. ¿De acuerdo? Entonces, sería, subo, bajo, golpeo, shimmy. Subo, bajo, golpeo, shimmy. Subo, bajo, golpeo, shimmy. Subo, bajo, golpeo, shimmy. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a intentarlo hasta ahí. Repasamos en el corio todo lo que tenemos hasta ahora, incluido la L con shimmy. ¿Vale? Prepárate, toma el aire, golpe de cabeza, uno, dos, tres, quédate, abre, shimmy. Espechito. Vámonos. Gíralo. Eso es. Eso es. Gíralo. Sonto. Dos. Tres. Un, dos, tres, cuatro. Vámonos. Vámonos. Un, dos, tres. Vámonos. 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 Un, dos, tres, cuatro. Doble. Un, dos, tres. Símelo. Un, dos, vámonos. Un, dos, tres, cuatro. Vámonos. Vámonos. Un, dos, tres. L. Shimmy. Subo, bajo, golpeo, shimmy. Subo, bajo, golpeo, shimmy. Suelta. Sigue. Vale. Os habéis dado cuenta que el movimiento es muy rápido. Subo, bajo, golpeo, shimmy. Subo, bajo, golpeo, shimmy. Dos, tres. Un, dos, tres. ¿De acuerdo? Muy rápido. ¿Vale? Repetimos. Una más. Antes de continuar. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Suéltalo y dale. Eso es. Vámonos. Venga. Va. Venga. Muy bien. Vámonos. Segundo. Doble. Va. Un, dos, tres, cuatro. Venga. Vámonos. Perfecto. Dale más. Eso es. Venga. 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 Y si ven. Un, dos, tres. Venga. Un, dos, tres. Y si ven. Aguanta. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Avanzamos otro poquito. Continuamos con la L. Hemos visto la L simple, ¿de acuerdo? La L del movimiento básico. ¡Eso es! Hemos visto la L doble, ¿eh? Subo, bajo, doble, golpeo. Subo, bajo, doble, golpeo. Y hemos visto la L con Shimi. Un, dos, tres. Shimi, recupero en el centro. 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 Vamos a ver ahora la L en movimiento. Vamos a trabajar con ese mismo movimiento de cadera, pero lo vamos a hacer a través del desplazamiento. ¿De acuerdo? Yo voy a subir cadera, bajar, golpear y girar. Sí, comienza con la derecha. La que gira es la izquierda atrás. Cambio el peso del cuerpo. Sube la derecha. Un, dos, tres. Cambio el peso del cuerpo. Un, dos, tres. Cambio el peso del cuerpo. Un, dos, tres. Cambio el peso. Un, dos, tres. Y me quedo. Lo mismo sucede con la izquierda. Cambio el peso del cuerpo. Sube en el L. La L se hace exactamente igual. Solo que la cadera contraria gira atrás. Y cambio el peso. Y ya me deja la punta preparada para trabajar la subida, bajada, golpeo. Cambio el peso. Subo, bajo, golpeo. Cambio. Subo, bajo, golpeo. Cambio. ¿De acuerdo? Venga, repetimos hasta ahí. Primero con la derecha. Sube la derecha formando la L. Izquierda, rota cadera atrás. Tres, dos, uno. Arriba derecha. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Atrás. Lo mismo sucede con la izquierda. Forma en la izquierda, rota derecha atrás. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Arriba. Un, dos, tres. Derecha rota. Vámonos. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Atrás. Perfecto. Vamos a ver el movimiento de brazos. Los movimientos de brazos solo se hacen al principio. Después se mantienen los brazos a la altura del pecho. Es decir, si voy con la derecha, marco el movimiento del primero y ya después lo mantengo. Mantengo un, dos, tres. Mantengo un, dos, tres. Mantengo un, dos, tres. Mantengo. Mismo pasa con la izquierda. Pronuncio el movimiento y después de ir con mis brazos a la altura del pecho. ¿De acuerdo? No se mueve. Eso es. Un, dos, tres. ¿Vale? ¿Sí? Pues vamos a repetir rápidamente esa L y sus tres variantes que hemos visto hoy. ¿De acuerdo? Dos de ellas que vamos a trabajarlas dentro de la coreografía. Lo hacemos con música y terminamos la clase. ¿De acuerdo? Para continuarla el próximo día. ¿Sí? Pues venga. Vamos a repasar de nuevo la L básica. Seguida. Derecha e izquierda. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Son ocho. ¿De acuerdo? Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Llevamos tres. Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Quédate en la L doble. De nuevo. Ocho. Izquierda, derecha. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Arriba. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete y ocho. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete y ocho. Perfecto. L con shimmy. Ocho de nuevo. Derecha comienza. Tres, dos, uno. Arriba. Un, dos, tres. Shimmy. Cuatro, cinco, seis. Shimmy. Un, dos, tres. Shimmy. Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Perfecto. Y por último, el enmoviliento. Trabajo con la derecha, por lo tanto la izquierda rota atrás, cambiando el peso del cuerpo. ¿Preparados? Un giro, un giro, que son cuatro. Derecha comienza. Tres, dos, uno. Arriba. Un, dos, tres. Gira. Cuatro, cinco, seis. Gira. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Eso es. Izquierda hace la L. Derecha gira atrás. Tres, dos, uno. Sube. Un, dos, tres. Gira. Cuatro, cinco, seis. Eso es. Un, dos, tres. Gira. Cuatro, cinco, seis. ¿De acuerdo? Venga. Pues lo hacemos todo con música. Repetimos un par de veces y ponemos punto y final. ¿Estamos? Bueno, ánimo equipo. Toma el aire. Vámonos. Uno, dos, tres. Abajo. Suéltalo. Y shibi. Fe. Fechito. Eso es. Gíralo. Muy bien. Una más. Gíralo. Son dos. Doble. Cuadrado. Un, dos, tres. Cuatro. Doble. Cuadrado. Eso es. Vámonos. Bien. Dale. Síguelo. Un, dos. Un, dos, tres. Y último. Vámonos. Ede. Sube. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Viene el giro. Un, dos, tres. Gira. Un, dos, tres. Gira. Un, dos, tres. Gira. Un, dos, tres. Gira. Contraria. ¡Vale! Un, dos, tres. Perfecto. Equipo muy rápido, ¿eh? Última. Con todo incluido está ahí. Prepárate. Y comenzamos. Y comenzamos. Toma el ángel. Coloca. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Súbelo. Y. ¡Esp! Muy bien. Combina esos dos shibis. Tíralo. Uno más. Seis. Tíralo. Son dos. Doble. Cuadrado. Un, dos, tres. Cuatro. Recuerda. Siempre golpea hacia el lado donde vas. ¡Ves! Vámonos. Perfecto. Si no sabes acompañar las manos, no te preocupes. Déjala a un lado del cuerpo. Equipo. Ele. Un, dos, tres. Lleva tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tíralo. Un, dos, tres. ¡Esp! Un, dos, tres. ¡Esp! Un, dos, tres. ¡Esp! Un, dos, tres. Izquierda. ¡Gira! 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 ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, equipo! Ahora sí. Ponemos punto y final. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Hasta la próxima! ¡Gira! Gracias.